¿Cómo el técnico va a plantear los partidos? ¿De cómo planteó justamente esta final de la Copa Chile ante la Universidad de Chile? ¿Con la planilla que tiene con los jugadores? ¿Por qué no se es más ofensivo? ¿Qué crees que sucede? Entonces él dice absolutamente falso, estamos todos unidos, acá no hay ningún problema. Bueno, yo creo que de los cuatro candidatos a ser campeones, entre Pará y Pato, ¿arreglaste el iPod? Sí, estamos bien. Sí, la llave funcionó. Y muestra el reloj de nuevo. Ah, el reloj. El de ayer. Es de bolsillo. Se lo vamos a mandar a Pellegrini por haber firmado en el City. En el Manchester. Sí, en el Manchester. ¿Sabe lo que pasa? Que los cuatro candidatos a ser campeones, hay una curiosidad. Dos de ellos responden que es difícil en estos tiempos a lo que se llama un proceso. José Luis Sierra y Berizo han estado un lapso como para imponer una idea. En cambio, los entrenadores de la Chile y la Católica tuvieron primero que conocer el medio, conocer a los jugadores y adaptarse a estos mini campeonatos de seis meses en los cuales se les exige el resultado. Entonces, por ahí pasa la explicación. Yo creo que una pregunta, pero simple. Volviendo a nuestros tiempos, ¿cuál es el equipo de la U? No hay que uno diga, ta, 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 ta. No, no, no se lo sabe Franco tampoco. Franco no se lo sabe. La Sarte tampoco es de la Católica. Yo digo, ¿cuál es el equipo de la Católica? No, no se lo sabe la Sarte. Y para tener un rendimiento parejo o llegar a, estamos hablando a Barcelona, más o menos uno ya sabe cuál es el equipo de juega, el Real Madrid o el Bayern, mantienen una formación. Hay una estructura clara. Y ahí está la diferencia. Yo creo que, pienso que, según lo que uno entiende del fútbol, debieran, por recorrido, la Unión y O'Higgins tener más posibilidades en cuanto a regularidad. Y Católica y la U dependen en gran medida de las individualidades. Esto, perdona Tito, lo que tú señalas es un defecto o forma parte de la llegada de técnicos a planteles, que es el caso de la U muy consolidado y exitoso. No, yo creo, bueno, la U tiene la vara de San Paoli, que indudablemente es una mochila que cualquier entrenador le tenía que cargar. Si además traes un técnico que tiene un desconocimiento, por más que haya video y todo lo más, hay un problema, yo creo que de los jugadores, a propósito de los jugadores extranjeros y los entrenadores, que se llama adaptación. Tú tienes que adaptarte al medio a vivir, a manejar, a desenvolverte, y se demora. Eso no es de la noche a la mañana. Ha habido, es muy extraño un jugador, de pronto, venga y triunfe inmediatamente. Un gran jugador, incluso. Y necesitan un periodo de operación. Yo creo que lo mismo le pasa a los entrenadores, conocer el club, a los hinchas, a los dirigentes, las concentraciones, la pretemporada, los planteles, las reacciones. Yo en la U pongo un ejemplo. Para mí la prueba más grande fue el partido con Olimpia. Que si se hubiera hecho una polla entre todos los hinchas de la U de todo el país, nadie habría aceptado con el equipo que jugó contra Olimpia. Sí, se ha acumulado. ¿Ah? La apuesta acumulada. Claro. Entonces, además, cuando uno hace cambios, y valero tanto para la Chile como para la Católica, generalmente cambios por cansancio, lesión, pero en la U y en la Católica los cambios son en el mismo partido para intentar cambiar el esquema. Lo que ya se planteó de entrada, digamos. Claro. Si uno hiciera una historia, el otro día sacaron al chico Sebastián Martínez a los 30 minutos. Ya estaba calentando Velázquez el lateral. Sí, sí. Y después como que la cosa se modificó un poquito, se demoró por la expulsión. Bueno, esto ya cuando tú llevas cinco meses, Tito, ya lo discutíamos antes con Rodrigo la otra semana, seleccionados en las diferentes categorías, adulta, juvenil, media, de lo que sea, lesionados. Es tiempo suficiente, Tito, en todo caso, como para conocer, tener un conocimiento real de la respuesta a un jugador, como para estar a estas alturas. Además, con la importancia que tiene este tramo del torneo, hacer ese tipo de situaciones, recomponer sobre la marcha, equivocarse a lo mejor, porque son claramente errores que se reconocen dentro de los 90 minutos. Claro, porque cuando uno le da confianza en sus jugadores, lo ponen incluso a veces en un puesto que no juega habitualmente, y después lo saca, en alguna de las dos decisiones te equivocaste, o en ponerlo o en sacarlo. Entonces, es decir, el caso, la radiografía que hizo Arturo Salah de Colo Colo es perfecta a la realidad que pasa día. ¿Cuántos entrenadores? Trece creo que ha tenido Colo Colo. Trece. Desde blanco y negro. Así es. Entonces, con una gran seguidilla, después de Borges, entrenadores para todos los campeonatos. Y además que muchos entrenadores llegaron con jugadores. Entonces, es una carrera contra el tiempo que es muy aleatorio, muy a la suerte que te resulta de la noche a la mañana. A ti te gusta la sarte, Tito, la referencia, lo referente que significas tú para el cuadro de la Universidad Católica, ¿tú crees que está exprimiendo, sacándole todo a este grupo de jugadores? ¿Sabes lo que pasa? No quiero ser insistente sobre el tema, pero yo creo que la Chile es azul-azul, Colo Colo es blanco y negro. Y Católica y Cruzado es anónima. Eso te quería preguntar. No tienen mucha relación con los clubes que tú y yo conocimos cuando jugábamos. A eso voy. Hay cero identidad. ¿Qué relación tiene, y pongo el nombre del presidente de Cruzado, qué relación tiene Jaime Esteves con la Católica? Bueno, ahí hay una figura jurídica con la fundación y es un... mira, en términos muy generales, los accionistas, los dueños de los clubes son empresarios exitosos. A ver, voy a poner a... voy a poner a uno que está metido y no está metido, que es Carlos Heller, por ejemplo. Yo creo que acaba de inaugurar una cuestión fantástica de la leche, de las vacas en el sur. Creo que con el excremento se puede hacer energía, es una cuestión fantástica. Lo último, yo creo que para hacer ese negocio, él trae al más experimentado técnico en eso. Al capo. Lo que se llaman los headhunters, van a buscar a los grandes géneros de eso, para hacer esa utilización de la leche y del gran adelanto, etcétera. Esos mismos, muchos de esos mismos empresarios, están metidos en el fútbol, pero no han tenido su vida en el fútbol. Una cosa es saber de fútbol a grandes rasgos y otra cosa es saber de las cosas del fútbol. Los años camarín, la historia del club, la camiseta, el sentimiento de los hinchas. Entonces, curiosamente, para gerenciar esa empresa, la gerencian ellos mismos. Pero a ver, pero Católica tiene al Tati. El Tati es representativo de eso. No, pero ellos son los... No, yo tengo que Colo-Colo, tiene a Juan Gutiérrez, o ha tenido tú a Jaime Pizarro, pero los que toman las decisiones... Son ellos. Son ellos. Por eso. Hoy día Colo-Colo, en este caso Blanco y Negro, tiene a Arturo. ¿Cuántas veces has escuchado tú al Tati, un jugacillo, hablar de que no tenemos más presupuesto? Sí, que es la realidad. Hoy día Católica no es la de antes. Claro. Y el mismo Arturo Salah dijo, a pesar de que Colo-Colo tiene un respaldo grande, para ahora salir al mercado tiene que usar el ingenio. La otra vez, Cuchetito, y a lo mejor tú con la gente que conoces de la Fundación, Los Cruzados Caballeros, que Católica ya hoy no tiene dinero y que apuesta para poder tener recursos en el segundo semestre a la venta de Castillo. ¿Es así que Católica hoy día, en esta sociedad anónima de Cruzados, no tiene recursos? Pero esto es igual, un poco igual en todos los clubes. Se acentúan Católicas. Porque yo pregunto, ¿qué satisfacciones les dio Felipe Gutiérrez a Católicos? ¿Qué le dio Ángelo Enrique a la Universidad de Chile? Nada. Le dio goleadores, campeones acá. Y después... Son los tiempos. Pero ahora, exacto, hay otra realidad. Es la necesidad, pero hoy día Cruzados no tiene lucas, eso es una realidad, ¿no? Pero Cruzados, hoy día leí que hayan fijado las chiles, fijó 8 millones de dólares el pase de Duma. 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Entonces, porque están esperando para poder seguir, digamos, en la parte positiva que tiene la sociedad anónima, que es cumplirle a su empleado, que son los jugadores, los técnicos. Entonces, porque a fin de mes tienen su garantía de pago. Que este ha sido un problema que le han planteado a Arturo Salá, entre paréntesis, que es como si en cierta medida él fue muy antidirigente, anti... La gente que no era técnica, ahora era presidente. Pero es que la única manera de tener voz y voto en la actual sociedad anónima es ser accionista. Y que los accionistas te nombren presidente, ahí tienes poder, porque si no, el gerente técnico es un empleado humano. Entonces es un futuro negro, oscuro lo que, si no tiene una modificación, si no se integra personas de un peso específico, como es el caso de Arturo en Colo Colo, en Católica el tema va a seguir igual. Es decir, tú no quieres contestar si la SART es o no es un buen técnico, responsabiliza a quienes están al mando. Y esto, ¿tú ves que pueda modificarse, cambiar, tener un giro en lo que, cómo se está llegando el cuadro de Católico hoy? Yo lo veo complicado. Que hay gente que era de la Católica, digamos, tradicional, que piensa lo mismo. Lo veo complicado porque, yo no sé, antes uno iba, por ejemplo, al Estadio de Independencia, me estoy viendo a ministrar, a lo mejor, pero conocía hasta el portero. Hoy día, tú vas a una sociedad anónima y hay gente que presta servicios, que es contratada a servicios externos, y no conocen el alma del club. Tito, pero una tribuna del estadio, una parte del estadio lleva tu nombre. Porque el estadio es de la fundación, es de lo que era la Católica. O sea, hoy día es una parte del estadio que lleva tu nombre, pero tú no te sientes identificado con esta sociedad anónima? No, porque es otra figura. Otra figura, dime, ¿dónde lo hincha la Católica? Incluso de la U pueden ir a tomarse un café con los jugadores, o ir al club, al club, en el sentido del club social, de poder compartir, poder que se firme un autógrafo, sino la salida de los partidos. No existe. No existe eso. No hay un... En el caso de Católica me hablaban de estudiantes universitarios. Tú sabes que antes tú te matriculabas a la universidad y automáticamente te hacían socio. Y una serie de ex estudiantes universitarios, con el desaparecimiento de Santa Rosa de las Condes, no tenemos dónde ir a compartir con la gente. Está bien que hay un clubhouse, pero hay que ir con pasaporte, que va por allá en la cordillera. Entonces, eso de una u otra forma repercute en este caso en el fútbol. ¡Suscríbete al canal!